el día de hoy queridos amigos les tengo un vídeo sumamente divertido donde nos estuvimos subiendo las ruedas con mis primos estuvimos viviendo lo que es una verdaderas fiestas patronales en donde estuvimos en las ruedas comiendo papas chucas en el jaripeo en los dulces tradicionales entonces no se pueden perder este vídeo y a continuación les presento cómo fue la primera rueda estos son los dulces artesanales mire quiero una cocada y 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 ¿Qué es eso, Danito? No sé. Idiota, solo lo compraste por saber. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Jale manzana. Idiota, no sabes ni lo que te hartas. Las papitas fritas. El día de hoy nos encontramos en las fiestas patronales de San Martín y estamos con el Danito. Y la Andrea que tiene miedo. ¿Tienes miedo, Andrea? Sí, bastante. ¿Y por qué tienes miedo? Porque voy a morir aquí. Andrea, ¿dónde está su vida? En la tómbola. ¿Y qué vas a sentir? Miedo. ¿Y por qué estás llorando, idiota? Estoy llorando. ¿Cómo no? Mira al Danito, estoy llorando. Estoy sin lentes. Estoy sin lentes. ¿Idiota por qué estás llorando? No estoy llorando. ¿Tienes miedo de morir? Sí. ¿Tu corazón es muy negro? No, pero estoy llorando. No estoy llorando. El punto es que vamos a subir aquí a la tómbola y vamos a ver cómo nos va. Andrea, ¿sigues llorando? No, no estoy llorando. Andrea, te acabas de maquillar. ¿Sentís que te vas a morir para que te dejen bien maquillada en la tumba? No me acabo de maquillar. Andrea, pero te ves mejor. Es la luz. Es la cámara. ¿Será porque vas a salir en vídeo y te querés ver una pécora? No, idiota. Ya comenzó el jueguito. Que genial. Vamos a ver si no vomitamos. Ya comenzamos el juego. ¡Ya va, rapaz! No, cuidado. Uff! Tendría, pavoz. Te com區 ¡ timenner! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡No te lo vayas! ¡Andrea va viva! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Me voy a soltar! ¡No, no te vas a soltar! ¡Andrea! ¡Cuidado! Fíjense que pasó algo bien peculiar, la rueda estaba parando ya, ya terminó la peseta como se le dice y en eso comenzó a darle más vueltas y más vueltas y más vueltas yo creo que el hombre desgraciado era el que quería que botara el teléfono o no sé pero comenzó a dar así como vamos a darle una segunda a eso para que vomiten o griten más no sé pero eso yo siento que puede maldad pura ¡Vaya! el punto es que ahorita vamos en la Chicago y la Andrea, bueno al menos a mí me tiendra tener la cámara por después de habernos subido a esa mierda y aún no teniendo las manos y aún no teniendo las manos y aún no teniendo las manos tenía ganas de vomitar yo también ahorita nos hemos subido a la Chicago y me están teniendo las manos por tener la cámara pero quiero que vean la vizcavista que vamos a ver ahí está grabando y ya nos hemos subido a la Chicago donde vamos a mecer esta mierda o se va a mecer, se va a mecer se va a mecer solita esta es la vista panorámica que vamos a ver que pues él no usa el micrófono no idiota porque no deje que me vaya a caer esta va a usar la vista panorámica Andrea donde vemos la iglesia ay mira idiota no voy a dejar espérate solo veamos la que vea la gente la vista panorámica la lunita no se si él va a lograr ver no creo que no va a lograr ver mira yo creo que están subiendo solo gente ¿solo qué? solo subiendo gente sí, lo que importa es que hay en esta mierda ¿el que importa? que se hay en esta mierda ¿qué se siente si hubiese en la Chicago? a mi me da miedo porque también se puede trabajar sí así me la del hierro bien oxidada cabal hoy sí comenzó esta babosada de la Chicago hoy sí comenzó esta babosada de la Chicago con ustedes aún babosadas por la culpa del daño que lleve suya a un talla rusa o lo que le daña a los que lleve el señor y conmigo también ah mira ella solita de mesa yo no estoy haciendo nada no me dio miedo va a entrar ella de antes va a quebrar el brazo te vas a poner bolsada así si te llega a ganar la bola de esa el video lo calla al Dani mira ay idiota no de veras yo una vez casi me doblé el brazo así lo puse y se me fue de nosotros ah sin tener miedo en el nombre de cristo jesús estaba abusada por el brazo por el último no por el nombre de cristo jesús por hablar de bayunco nadie estaba bayunqueando gracias ahorita nos acabamos de dar cuenta que tenemos aquí a un bolito en las fiestas patronales allá está el bolito bolito mix no hay que qué? no hay que chillar porque no estoy viendo me voy a dar la hora aquí es cierto y crees que ya haya comenzado? si, hoy si ya comenzó yo me acuerdo que cuando estaba pequeño esta mierda la vecía un montón y por eso tengo un gran trauma emocional pero ahora estoy superando mis miedos es bueno superar los miedos Andrea está superando tus miedos? si bastante ya hay coño para chica o una media para allá Andrea que preferís una media o voy a basquear aquí? yo voy a basquear nooo que terrible y como dicen las abuelitas uno siempre pesca algo en las fiestas patronales la Andrea va a vomitar y va a la par mía jajajaja me van a sopear Andrea por allá hay que quitar vaya mierda vaya mierda vaya no voy a dar porque se va a zapato no estás gritando que está horrible cállate vomita en pareja no yo no vomito me da asco nada más auxilio Andrea que asco es que me da asco jajajaja jajajaja Andrea le trajo mi pangu Andrea no te limpien mi que terrible que asco Andrea miren que asco jajajaja 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 jajajajaja 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 y saben que al bajarnos la señora que le cayó el vómito o no sé quién fue el que había gritado fue que dijo allá van los que habían vomitado y nosotros salimos corriendo con mis primos porque imagínense qué iba a pasar ahí y no crean que me escape de la vomitada pero eso no lo pude grabar pero vieron que después de haberme subido a la chicao la verdad que fue una excelente aventura con mis primos y con todos ustedes la verdad que andar grabando para mí es una gran experiencia recuerda seguirme en todas mis redes sociales te las dejo en mi descripción y también en mi sitio web nelsonvalle.org para que puedas leer todo lo que te escribo a ti todo lo que te dedico que son poemas escritos temas alguna que otra locura pero todo es especialmente para ti también quiero agradecerte a ti que me estás apoyando en todos estos vídeos de verdad que se siente el apoyo cada like cada comentario de verdad que te agradezco un montón espero que lo puedas compartir con todas tus redes sociales el contenido que estoy haciendo especialmente para ti para que más personas puedan conocer más de la motivación y de las locuras que está haciendo nelson así que nos vemos hasta el siguiente vídeo comunica lo que sientes salud